Saludos, buenos días, saluditos cordiales para todos aquellos que nos reciben aquí y allá. Aquí a través de los sistemas de cables del país, a través de la internet, la magia de esta tecnología que nos permite llegar a los lugares más recónditos del planeta Tierra. Somos Super TV 55, el canal del carnaval de Santiago, República Dominicana, originamos. Gracias a ustedes por preferirnos después de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Aquí estamos con la gracia y la voluntad del Todopoderoso para compartir con ustedes estas dos horas, una entrega con los comentarios, los análisis, un vistazo a las noticias más importantes que ocurren en el país y el mundo. En nuestra primera hora, a segunda hora, tendremos a Víctor Bretón, es el café de Diario 55, un encuentro, una entrevista con aquellos que son noticias. Víctor Bretón es el director distrital de La Reina, que está precisamente en la frontera de la provincia Santiago y la provincia Espaillat, que tiene a Moca como municipio principal. Estamos en el viernes 18, 18 de febrero, 49 día de este año, y faltan 316 días para que culmine el mismo. Viernes, ya estamos en el fin de semana, a la expectativa con lo que va a ocurrir en torno a los combustibles, si el gobierno dominicano sigue asumiendo los aumentos o estos se van a reflejar en la población dominicana, porque será un tema de comentar, es la escalada que se produce cuando el combustible aumenta. El petróleo no ha estado en descenso, sino en aumento en el mercado internacional, y esto, que no somos productores, pues se refleja fuertemente, grandemente, en República Dominicana. La mañana fresca, esa llovizna matutina, en las madrugadas, sigue cayendo por esta parte del país, y esto, pues, sin lugar a dudas, que refresca el ambiente. Un ambiente, el cual, en el tema político, no está como nuestra temperatura. Está bastante alto, bastante alto. Está acalorada la discusión que se ha producido con el tema del Partido de la Liberación Dominicana, el PRD y la Fuerza del Pueblo, de que están, son sacando a los directores distritales y alcaldes en el país. Vamos a dar los buenos días a Edison Meléndez. Buenos días, Fran, y buenos días a toda nuestra audiencia, nuestra teleaudiencia nacional, la regional, la local y la internacional, que siempre se conecta con nosotros a través de Super TV, canal 55 y nuestras plataformas digitales, a las personas que ven el programa en otro horario, porque queda disponible en nuestras redes sociales de Facebook y también en YouTube. Muchas personas que empiezan, ven un poco del programa y luego se van al trabajo, y en la tarde o cuando están en su hora de almuerzo, entonces terminan de completar el trabajo que hacemos aquí. Como siempre, dos horas estaremos con ustedes. La primera parte, que es la informativa, y la segunda, que es la hora estelar, donde estaremos conversando con un invitado especial. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Yo creo que el Casandra, al disparate del año, ya tiene dos grupos para entregárselo, que fue el disparate de Jan Alain, para que el Ministerio Público le pidiera perdón, y el papelazo que acaban de hacer estos chinchorros, que en el día de ayer van a la Junta, a la Junta Central Electoral, a reclamar esto o aquello, como si fuesen niños, y entiendan que ustedes son partidos sin expectativas, y muchos de los que se han ido, se han ido porque entienden que en esos partidos no hay perspectiva absolutamente de nada, y para mí, para mí, es un asunto ridículo decir, Fran se fue aquí o se fue allí, como si le hubiesen puesto una pistola en la cabeza. Ustedes, que fueron los principales y que tienen muy poca moral para hablar a la estructura, porque, y la Junta Central Electoral que entra en esto, que promueven los partidos una ley, una norma, que evita el transfugismo, y lo que nosotros vimos en las últimas elecciones fue todo, un transfugismo sin vergüenza y sin nada, gente que perdían en un lado y lo presentaban por otro lado. Y si los organismos no tienen la capacidad, ¿por qué? Cada quien tiene el derecho, que lo contempla la ley, usted se puede ir a un partido cuando usted quiera. Es verdad que la situación del PLD es difícil, la del PRD es súper, súper difícil, en estos momentos que pudiera cambiar, nadie quita que un partido se pueda levantar de sus cenizas, como el ave fénix, pero la realidad política del PLD, del PRD y de la fuerza del pueblo en este momento es muy complicada. Han hecho de todo, con todo lo errático del gobierno, con todo lo huevo que pone el gobierno y estos ministros y estos funcionarios, aún ninguno de esos partidos están medianamente mostrando que son opción del poder a este momento, y eso lo desespera, y por eso vemos esta patada voladora de, me acordó el chavo cuando le decía, Kiko, te voy a acusar con mi mamá. Revisen con sus alcaldes qué está pasando, qué es lo que está pasando, antes de ir a hacer ese papelazo. Bueno, este, si no pregúntele lo que ocurrió con el alcalde del municipio de Sabana Iglesia, que ganó con el PLD y cambió al partido de gobierno, y así han ocurrido con otros, no hay dudas de que han estado haciendo ofrecimientos, y esto con las facilidades, y todo esto que el gobierno ha venido implementando con los ayuntamientos, con las alcaldías, pues es un reflejo de lo que está ocurriendo. Cuando a usted le ofrecen villas y castillas y ve posibilidades muy remotas al partido que usted pertenece, entonces las cosas cambian, y más cuando un gobierno se perfila en el 2004 de mantenerse, y sobre todo un candidato presidencial, 2024 serán las próximas elecciones en República Dominicana, y esta plataforma con las alcaldías que incide bastante en cuanto a empleos, en cuanto a dar facilidades a aquellos que todavía no lo han podido conseguir en el gobierno central, ahí tienen una brecha, ahí tienen una oportunidad. Antes de pasar a otro tema, ese es el asunto. Hemos visto esto, de la gente van, hacen esto, y ustedes creen que esa gente se va a quedar en el presidente, es un oportunismo puro de ese tipo de gente, cosa que no empezó ayer, que la hemos visto, e hicimos una ley para facilitar ese salto con Garrocha. Aquí tenemos un presidente del colegio de abogados que ha sido de todos los partidos, arrancó, ganó con el PRM, del PRM se fue para el PLD, del PLD se fue para el Partido Reformista, y volvió ahora a ganar con el PRD, y estamos haciendo una cultura de eso por el oportunismo de los partidos políticos. Nadie se va porque le ponen una pistola, se van a voluntad porque los políticos en su gran mayoría actúan a conveniencia, no por principios, no por ideología, sino como las palomas que vuelan donde hay pan. Y de verdad, hay que revisar a lo interno de los partidos qué está pasando, porque, ¿por qué debería alguien quedarse en el PRD? ¿Por qué debería estar alguien en el PRD? Un partido donde pretende su dirigencia, mantener más allá a Miguel Vargas Maldonado, y vienen a los programas, van a los programas a hablar de una de las personas con el mayor rechazo político que tiene la República, el líder del partido, Miguel Vargas, o lo que hizo el PLD, de imponer a Danilo Medina por encima de todo el mundo, o autoimponerse él, porque él es el dueño del colmado, y la gente tiene, cuando no ve perspectiva, todo el derecho. Entonces, a veces hay que hacer en los partidos introspección para evitar que la gente no se sienta comprometida y no se sienta parte de esas instituciones, porque muchas veces las cúpulas de los partidos andan por un lado, y la militancia anda por otra, y es lo que da al traste con eso. Hay que fortalecer, como dice usted constantemente, el sistema de partidos en la República Dominicana. No, es que es eso, es que es eso. Hay que fortalecerlo. Y mire, cuando los partidos toman una decisión, y aunque usted no esté de acuerdo, usted debe acatar lo que decide la mayoría, o se va, o renuncia, o deja eso, porque esa es la democracia. Con este tema, en el día de ayer, la vicepresidenta nacional y secretaria de Asuntos Municipales del Partido Revolucionario Dominicano estuvo contradiciendo las decisiones de su partido, y ya usted puede estar seguro que esta mujer, como el merengue de Sandy Reyes, tiene un pie aquí y el otro allá. Dice que es falso, que no es verdad que se estén comprando a los alcaldes y directores de juntas municipales. Usted puede estar seguro que Altagracia Tavares no seguirá siendo PRDista en los próximos días. Bueno, es que a veces hay enlaces, porque Nenei se ha encargado de ir haciendo el crossover, porque hay muchos PRDistas. Aquí hay gente que 15 días antes dieron un brinco. Por ejemplo, el PRD, porque esos tampoco son del PRM. El PRD tiene dos ministros en el gobierno del PRM. Tiene a José Jaque el Malo, que es viceministro de la Presidencia, y tiene a Nenei Cabrera, que es ministro de Asuntos, de todos estos asuntos sociales, y otros personeros del PRD que a viveza 15 días antes pasaron. ¿Y usted sabe lo que va a pasar? El día que las palomas echen vuelo, que se van, porque tú bien con el PLD, tú bien con el PLD, 20 años. Y cuando vieron que el PRM tenía posibilidades, saltaron para el PRM y van a volver para donde ellos tengan que volver, porque es que no hay compromiso más que con mantener los privilegios que da estar en el Estado. Bueno, ahí está la situación. Vamos a ir a la publicidad. Mire, yo se lo advertí a usted de los regidores. Ah, de los de ayer. Yo se lo dije a usted. Si fueran peloteros, oye, ese promedio tuviera bajito. Ni pasar, como dice Santana Martínez. De 17 regidores que tienen en el ayuntamiento. Fueron dos. Dos. Yo se lo advertí a usted. ¿Y qué pasó con nuestro amigo Wilson, alemán? Wilson, escríbenos. Vamos a la publicidad. Eso no puede seguir pasando en los partidos políticos, señores. Usted lo advirtió ayer. Eso no puede seguir pasando en los partidos políticos. Usted lo advirtió. Yo pensé que le iban a hacer quedar mal, pero no. No, yo lo sorreteé a que me hicieran quedar mal, pero no. Eso es el final. Hablaremos de eso después de la pausa. Hay que cogerlo y mojarlo, porque nada más piensan en cuartos. Estos políticos nada más piensan en cuartos. Y por eso es que las cosas aquí seguimos con los mismos problemas de antaño. ¿De qué estamos hablando? Para aquellos que no nos sintonizaron ayer, ni están pendientes en el comentario o no tienen la idea. Es que ayer el bloque de regidores del Partido Revolucionario Moderno convocó a una rueda de prensa en su local de la Avenida Las Carreras para dar informaciones concernientes a la situación del ayuntamiento y algunas instituciones del Estado, como es el Hospital José María Cabral Ibaez, el tema de la basura, la entrada a Santiago. Y de 17 solamente fueron dos. ¿Y usted sabe por qué nada más fueron dos? ¿Usted sabe por qué nada más fueron dos? Porque a los regidores le dan un dinerito para trabajos sociales que no hacen ningún trabajo social. Entonces el alcalde, el que va a las ruedas de prensa del partido, se lo quita. Y por eso hay gente que no va. Y por eso hay gente que hace silencio. Vamos a publicidad y ya volvemos. Publicidad. 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 Gracias. 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 No, porque lo que pasa es que ahí hay una asfixia, una asfixia democrática provocada por el mismo partido. Revise quién ha estado dirigiendo la vocería del partido por todo el tiempo. A Pedro Gómez que nos llame o que nos escriba para conocer también sus puntos de vista. Eso debe haber sido una idea del genio del mal, me parece. Pero nada, la cuestión es que ustedes hicieron quedar en ridículo sea de donde sea al partido y muestra otra vez lo que hemos dicho ahí. La inexistencia de un grupo compactado. No existe. Cada quien anda ahí por su lado y los partidos no pueden ser eso. Vámonos con los titulares. Porque es justo lo que se está pidiendo. Los periódicos. Diario cincuenta y cinco. Iniciamos. Mire. Montan reelección de Abinader en la municipalidad. Su equipo de estrategas ha montado la reelección presidencial en los hombros de la municipalidad para que sea motorizada por alcaldes, directores municipales, concejales y vocales, por lo que han lanzado un plan de conquista de diles de la oposición. Vámonos. No se cree que eso tiene la validez social para salir a montar nada. Pero mire la muestra de ayer. Siga, compañero. Miner felicita a estudiantes y motiva el reinicio docencia diaria. Víctor Fadul dice gobierno disfraza la verdad con la famosa reforma constitucional. Global Finance reconoce al popular con la mejor banca de inversión del país. Hombre celoso dispara a su mujer pero hiere a su amiga. Ah, caramba. Le pasó como el disco. En Santiago la gente se acostumbró a las mascarillas y no se la quieren quitar. Es que tienen que ponerse de acuerdo. El ministro de salud dice que hay que seguir usando la mascarilla. El director, el presidente del colegio médico dominicano dice que no está de acuerdo con que hayan quitado el presentar la tarjeta. Y el presidente ayer en dos actividades andaba sin mascarilla. No sé. Presidente de Estados Unidos advierte que Rusia podría invadir. Bueno, esa es una internacional. Regidores del PRM arremeten contra alcalde de Santiago y lo acusa de atentar con la salud del pueblo. Pedro Gómez y Fran... Medina. Medina. Estuvieron ayer ahí. La fundación... Se me fue. La fundación Constitución, Derecho y Justicia favorece reforma constitucional. Santiago va a mejorar la gestión vial en todo. Lo dijo en el día de ayer Reinaldo Peguero, el director ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago. Es el plan estratégico. Un dominicano gana elecciones y representará al alto Manhattan en la asamblea estatal. Vámonos con la información. Otro diario que se origina en Santiago. Gobierno tomará nuevas medidas para racionalizar aún más el gasto. Cemento Cibao fortalece imagen con programas sociales. Oposición política acusa al gobierno de auspiciar transfugismo. República Dominicana coloca bonos por 3.564 millones de dólares. Lo que hablamos de mascarilla. Ministro de Salud, presidente, no ha decretado fin de la pandemia. Sí, porque muchos entendieron que ya somos libres. Sí. Era que ya República Dominicana de golpe y porrazo había acabado con el virus. Pero no, 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 no es así. No es así. Nos vamos ahora al listín diario. El listín con las noticias. Mascarillas, la gente las sigue usando. Colegio Médico Dominicano también en desacuerdo con el Fondo de Garantía de Esquea. Ni una cosa ni la otra. De Esquea no, eso surgió aquí. De Esquea y de Diario 55. Abinader lleva... Abinader lleva... ¿Qué proponen los médicos que nunca proponen nada? ¿Qué proponen ellos? De ese atraco, de ese robo. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que atienden a la gente y cobran los honorarios? Son ellos. Pues no quieren. No quieren. Siquiatra exhorta a asumir con prudencia eliminación de restricciones por el COVID. Liga distribuye 4 mil millones de pesos a los cabildos. Alertan sobre síntomas que parecen simples y causan muerte a niños. Estiman decisiones son precipitadas. Y esta es la foto del presidente Abinader. Investigadores de República Dominicana avalan eficacia del Rendecivir. Denuncian trama para retrasar el proceso contra Jan Alain Rodríguez. Continúan esfuerzos por devolver haitianos en frontera con Pedernales. Sigue descendiendo ocupación hospitalaria y positividad está en menos de 10%. Sigue la propaganda en los actos del gobierno. Fulcar explica la tardanza en entrega de libros a escuelas. Jueza de 15 días o da 15 días al Ministerio Público para presentar acusación en caso operación 13. Se sende la lotería. Incidente en restaurante deja a una persona herida. Un restaurante muy conocido en la capital de la avenida Sarasota. Le escapó un disparo a un vigilante e impactó en otro vigilante. Dios santo. En una pierna no hay peligro. Vámonos con Diario Libre. Y las noticias más importantes. Onza deberá competir en precio y calidad con los nuevos corredores, dice Macarrulla. Pese al levantamiento de medidas, salud pública recomienda uso de mascarilla. Oye, Presidente. Empleos públicos aumentan en la seguridad social tras sanear nóminas. Ministro de Energía. Las EDE llevan en su cuesta décadas de clientelismo político. Consideran reglamento es insuficiente para aplicar ITBIs en servicios digitales. Nuevos libros de texto tendrán vigencia por cuatro años. Eso está bien. Abinader premia. Designa a Hugo Veras como director ejecutivo del Gabinete de Transporte. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, hay que preguntarle qué es lo que tiene el negro. ¿Usted vio lo que le decía de López Rebeita? ¿Por qué será en Cancillería a la mano derecha de Miguel Vargas? Yo le deseo suerte. ¿Y ahora de Carolina Mejía? Sí, ahora estaba en el ayuntamiento. Jan Alain denuncia trama de la PETCA a pocos días de vencer plazo para presentar acusación de caso Medusa. Levantamiento de restricciones no incluye horario de expendio de bebidas alcohólicas. Suprema Corte presenta diplomáticos propuesta de digitalización de procesos judiciales. Repatrian restos de dominicana asesinada en Chile por su expareja. Abinader dará el domingo el primer Picasso para construir Verja en Dajabón. Están de pláceme celebrando los vinchos. Vámonos. El nuevo diario y noticias. 700 días de pandemia, dice el nuevo diario. Lo único malo de los vinchos es que ellos tuvieron dos veces migración. Creo que duró más de seis años ellos en el gobierno, entre el gobierno de Leonel y Danilo. ¿Y cuál fue el resultado? Ninguno, porque ellos lo que saben es promover odio. Nada, absolutamente nada hicieron los vinchos. PLD, Fuerza del Pueblo y PRD denuncian ante Junta Central Electoral. Gobierno está comprando a sus alcaldes con fondos públicos. Secretaria de Asuntos Municipales del PRD rechaza gobierno promueva el transfugismo. Educación entregará este viernes 9 millones de libros de texto. Simon Froel dice, Sociedad ve con ojeriza alianzas público-privadas por poca transparencia en el pasado. Pocos dominicanos se quitan la mascarilla en el primer día sin obligatoriedad. Deuda pública consolidada llega a 59.201.6 millones al cierre del 2021, equivalente al 62.7 del PIB. Interno Bruto. Renuncian 135 miembros de Alianza País por supuesta corrupción y falta de transparencia. Ah, pues se quedó sin nada el partido. 135. Es que los partidos no pueden seguir siendo empresas de todo. Eso es una mediana empresa, es una mediana Alianza País, propiedad de don Guillermo Moreno. Ahí no fue que se apoyó nuestro invitado hoy con Alianza País o fue con... No, hubo una convergencia. Una convergencia, pero él fue por qué partido. No, porque con lo que ellos pertenecían antes era un partido también. Ah, bueno, ya. Yo pienso que se habían fusionado todos. Sí, bueno, en la Alianza sí, ellos fueron parte de la Alianza. Ah, no, el Frente Amplio. Entonces el Frente Amplio era un partido que se ha reconocido como partido. Sí. Entonces los demás partidos se aliaron al PRM y a partir de ahí fue candidato vencedor. Abinader asegura conflicto bélico agudizaría crisis económica. Defensa de Jan Alain denuncia supuesta trama de la PETCA para mantenerlo en prisión ilegal. Así estamos en las nacionales y locales, internacionales y deportes con Edison Meréndez. Gracias, Fran. Iniciamos este recorrido en el Vaticano. Y es que el Papa envía su pesar y deseo de consuelo tras inundaciones en Petrópolis. Rusia dice que no hay ni se planea invasión a Ucrania o dejen el bochinche. Miles de trabajadores haitianos vuelven a las calles a exigir aumento salarial. Rusia acepta una reunión entre Blinker y Lavrov la próxima semana, según Estados Unidos, para bajar las tensiones. Las cenizas que expulsan el volcán de Guatemala alcanza al menos seis comunidades. Fiscalía pide archivar investigación de Bolsonaro por difundir datos secretos. Puente esta como Jan Alain. El partido demócrata respalda a la gobernadora de Nueva York en su reelección. Donald Trump arremete contra fiscal de Nueva York que solicitó su comparecencia. Narcotraficantes hondureños. Giovanni Fuentes apela a sentencia de cadena perpetua. Ex presidente hondureño sometido a proceso de extradición que muchos esperaban. Juez ordena que Trump testifique en una investigación sobre sus empresas. La Guardia Costera desembarca en Florida drogas por más de mil millones de dólares. Unión Europea pide fin inmediato de violencia y felicita moderación de Ucrania. Nos vamos a las deportivas. Y tenemos que para Vladimir Guerrero a Jan Bertré será el próximo. Estarán en las próximas papeletas del Salón de la Fama. El Miderek cancela decenas de entrenadores y monitores. Punta Cana Volleyball Academy forma a niños y jóvenes en disciplina del Volleyball. Florentino y Tornal competirán en el Gran Slam de Judo. Club Naco inicia este viernes Copa Independencia dedicada a Betania de la Cruz. Ex director de comunicaciones de Los Angelinos. Es declarado culpable de la muerte de Tyler Skech. Lista de convocados para el campeonato femenino U-20 del CONCACAF. Con esta información cerramos el bloque informativo de noticias deportivas nacionales, internacionales, locales y regionales. Publicidad y volvemos para ampliar comentar algunas de estas y otras noticias. Diario 55 su revista informativa. Gracias por ver el video. 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 Esta semana se creó una situación con la convocatoria a la Copa Independencia de Boxeo que tendrá como presidente del comité organizador Andrés Cueto. Ya hablábamos del baloncesto, la situación que se presenta con el tema del deporte. De que se tiene que buscar a una figura importante dentro del gobierno para que este pueda subsistir económicamente hablando. Porque tiene las relaciones y con las instituciones del estado consiguen patrocinio. Y esto a su vez pues con los fondos pueden salir airoso en cuanto al montaje se refiere. Pero lo que voy a tratar es un tema ya reincidente en el señor Ariel Acosta, que es dirigente del PRD aquí también, ¿verdad? O es miembro del PRD, del PRM. Ariel es amigo mío, no sé si estará en el... Ariel, usted recuerda la litis que hubo con el ayuntamiento y los cocheros. Sí. Él dirige también la asociación de dueños de coches de Santiago. Sí, Ariel es de esos pedazos de la joya por ahí. Sí, debajo del puente hermano Patiño hay un play porque él ha sido un promotor deportivo desde hace mucho tiempo. Hay un play que lleva el nombre de Ariel Acosta. Pero Ariel se ha pasado de la raya y parece ser que ciertos sectores de la crónica deportiva no le cae bien. Ha hecho dos invitaciones y al final pone habrá picadera dentro de la invitación. Habrá picadera. Y esto no ha caído bien porque en oportunidades ha querido desnotar a los trabajadores de la crónica deportiva. Es una de las entidades que más activismo tiene porque el deporte está en todas partes. Tenemos deportes profesionales en Santiago el año entero. Además otras actividades que se desarrollan en Santiago que son cubiertas por los periodistas deportivos. Y esto no cayó bien porque en ocasiones ha querido manifestar de que los cronistas deportivos solamente van a las actividades cuando hay que comer, cuando hay grasa. Y la asociación de cronistas deportivos que encabeza Américo Cabrera. Y esto ocurrió hace días y la población deportiva estaba pidiendo que se pronunciara la asociación de cronistas. Pero hay que destacar que Américo es funcionario de deporte junto a Juan Vila en el Ministerio de Deporte de República Dominicana. Pero en el día de ayer una reunión de la cúpula de la crónica deportiva del comité ejecutivo emitió un comunicado declarando persona no grata al señor Ariel Acosta, presidente de la asociación de boxeo de Santiago. Dice que se ha tomado la medida porque él ha sido reiterativo y lo que decía en forma y tomar una actitud inadecuada en contra de nuestra pujante institución denigrando así el bien ganado nombre de nuestra profesión. Dice no así hacemos esta comunicación con personas prestantes personalidades del calibre de la gobernadora provincial Rosa Santos y Andrés Cueto quienes son parte responsable del sostenimiento de esta copa independencia de boxeo. Nosotros estamos muy de acuerdo recibimos esa invitación y esto es una ofensa a una crónica a un sector que trabaja. En todos los gremios siempre habrá gente que anda buscando lo suyo como en la política como lo que son ellos y parece que están acostumbrados a eso estos que ofrecen porque la crónica deportiva y otros sectores nunca ha exigido nada para participar en actividades. Nunca porque son los verdaderos promotores de lo que ocurre. Ariel Acosta una vez más como dijo el doctor Joaquín Balaguer cuando Fernando Álvarez Bogart los retaba. Ustedes recuerdan de no toque esa tecla y se hizo fuera de el cajón. Ariel, ¿qué pasa? Vamos a revisar eso. Usted es una persona muy abierta. En República Dominicana los procesos siempre llegan más tarde que en otros países. Y nosotros estamos viendo un tema con el debilitamiento de los partidos políticos ante la sociedad. En esta semana vemos 125 de un partido minoritario que eso representa una gran cantidad de la matrícula de ese partido porque que se vayan 100 gente de un partido grande. Eso es algo irrisorio. Pero que de un partido pequeño se vayan 125 y peor aún que el partido que vende como bandera la transparencia, la institucionalidad, existan miembros que se vayan de ese partido diciendo que hay corrupción, que hay esto y que hay aquello que uno le atribuye a los partidos mayoritarios y tradicionales de República Dominicana. Véanse en el ejemplo de lo que ha pasado en Centroamérica, Suramérica y otros espacios. Señores, no destruyamos los partidos políticos. Entendamos y empecemos a ver, a vernos como grupo, como institución. Donde quiera que hay problemas, mire, Colombia, 50 años que hubo una crisis y lo que terminó eso con todos esos secuestros y todas esas organizaciones que se crearon, como las FARC, el ENN, lo que está pasando en Venezuela. ¿Y qué es el elemento ahí central? La desconfianza y la destrucción de los partidos. Nosotros no podemos seguir en eso. Miren lo que pasa en esta semana, entre ayer, entre ayer y antes de ayer. Localmente, el papelazo del PRM y su rueda de prensa fallida. Lo de Alianza País y los otros partidos que van con una ridiculez de decir que le están son sacando a la gente. Y eso a la larga va a traer problemas. Porque hay una generación que de por sí está desconectada de los aspectos sociales y políticos. Y llega un momento de que ni siquiera les interesa. Porque esas son las mismas generaciones que han ido a la Plaza de la Bandera, que marchaban en la Marcha Verde y otros espacios. Y son a veces las generaciones que le generan a los países aventuras como la que estamos viendo en Perú. Señores, hay un presidente que ganó con un elevado y él dice que él no fue formado para ser presidente. Y ahora hay un tranque, ahora hay un nudo gordiano y que no se sabe cómo se va a hacer. El presidente elegido legítimamente que no ha dado pie con bola. ¿Fruto de qué? De la destrucción y la desconfianza que los partidos construyeron en esa relación que debe haber entre los partidos y las sociedades donde estos operan. Eso no puede ser. Las ambiciones individuales, y no sé si tal vez lo estoy diciendo esto desde mi punto de vista. Que he sido un hombre desprendido totalmente. Desprendido totalmente. Por ejemplo, cuando vino la crisis PRD-PRM. Ya nos vamos, Collier. Déjame terminar esto. Yo, por el solo hecho de pasar al PRM, me convertí en el presidente provincial de la juventud. Automático, porque eso fue lo que se estableció. Como el presidente era Dionis, Dionis se quedó con Miguel. Yo era secretario general, entonces a mí me subían a presidente. Yo dije que no, yo me quedo en el PRD, luchando. Y me quedé con Andrés ahí, con Andrés Cueto. Le dije, no, no, yo ni voy a pirar, me quedo aquí. Cuando nosotros pasamos al PRM, y lo sabe Andrés Cueto, que estoy diciendo la verdad. Lo primero que Luis le dijo a él, cuando él le dijo que iba a pirar presidente, era que yo tenía que ser el candidato secretario general. Y yo le dije a Luis que no. Porque no creo, y lo sabe Andrés si está viendo el programa ahora, que se lo dije a Luis, le dije líder. Yo no creo en la concentración de poder. No puede haber dos gente con tanta similitud como Andrés y yo dirigiendo un partido. Eso le hace daño. Yo no voy a aspirar a nada. Mi objetivo es que Andrés sea el presidente del partido. Y yo creo que eso me ha causado a mí hasta muchísimos problemas. En la política porque me quedé sin escudo y por eso me han chocado y me han golpeado. Yo era de la comisión operativa de campaña. Y yo le dije, Rosa, yo no puedo seguir aquí porque yo voy a aspirar. Y lo que todo el mundo hizo, que cogió los cargos para aspirar, yo fui el único que dije, es una indecencia, desde mi criterio. Que yo sea de la dirección operativa y coja ese cargo para ganarme una regiduría. No es decente que yo esté aquí. Y por eso salgo del comando de campaña porque no entendía que no era correcto desde un cargo. Decirle a la gente que yo tenía poder y que yo era jefe en el comando para ganarme una regiduría. No destruyamos a los partidos políticos. Sin partidos políticos se cae la democracia y sin democracia hay problemas. Nos tocará a nosotros ir a vender quipes en las calles de otras ciudades, como andan los hermanos venezolanos, lamentablemente, vendiendo arepas, vendiendo cosas. Gente que tenían cierta estabilidad. Y usted lo ve aquí pasando trabajo. Porque los políticos en Venezuela destruyeron el sistema de partidos. Y hoy, lamentablemente, no construyamos eso. Fortalezcamos los partidos y empecemos a ver eso como instituciones, no como lo que me conviene a mí. Porque, ¿cuál es el tema? Que cuando se daña, se daña todo. Y aprendamos a ser desinteresados. Y al que le llega a su momento, al que le llega a su momento, le llega. ¿Quién podría pensar que Hipólito Mejía fue presidente? Yatue de Canó, Feyo Suberví, Milagro, Tony Raful. Y el presidente fue Hipólito. O lo que pasa con Luis. Que no son gente de esa dinámica. No han sido de la dinámica de los partidos. Al que le toca, le toca. Y de verdad, hay que buscar la manera en los partidos políticos de hacer que esto se vean como instituciones. No como isla de poder. Y para irnos, miren, yo desde muy joven he estado vinculado a los partidos políticos. Y he vivido. Por ejemplo, yo viví las direcciones de Víctor Méndez y Andrés Santos. Después de esa dirección que pasa Giovanni Tejada, Ulises Rodríguez y ese grupo. Y ahora este grupo de Andrés Cueto, Federico Reynoso. ¿Qué ha sido todo eso en estos casi 20 años? Lo mismo. La misma visión. La misma visión porque no se deja. Y los que vienen atrás son peores. Oiga, los que vienen atrás son peores. Y esa no debe ser la forma porque es que no entienden la importancia que tienen los partidos políticos en el sostén de la democracia y lo que andan buscando a cuarto. Y al final eso nos terminará haciendo daño a todos si algún día aquí aparece un vengador social y nos meten en el mismo problema que están metidos en Centroamérica con todos estos dictadores y toda esta gente que no dan pie con bolas. Porque eso es lo que nosotros estamos construyendo. Publicidad y volvemos. Publicidad y volvemos.